¡Nadie es perfecto! Sonríes, inocente y sincera, con la cara, con la boca, los ojos y los pulmones. Sonríes porque no sabes que has venido a matarme. Me muero por gritártelo. Gritarte que me matas cada vez que me hablas, me sonríes, me pides ayuda, me miras a los ojos, me envías un puto emoticono por WhatsApp. Gritarte que cada vez que las comisuras de tu boca se acercan a tus orejas, cada vez que tu diafragma golpea tus pulmones para expulsar el aire de forma entrecortada, cada vez que entrecierras tus ojos azules para arrobar tu antifaz, me vuelas el pecho de un cañonazo. Gritarte que me da igual, que lo sigas haciendo, que soy como los yonkis que no pueden vivir sin matarse, y que tú me matas, pero porque yo me dejo. ¿Por qué? Porque soy gilipollas. Pero bueno, nadie es perfecto. Menos tú. Es aplauso para Bonito. ¡Muy bien!